Soy Gladys Rodríguez Marchand, estoy aquí en la oficina de Bendoporo, y he estado aquí en Ciudad Meridiana del 2001. Estoy con mi familia y estoy alquilando de un piso, con mi familia, y con un piso de garantía y de buen estado, reformado muy bien, me han entendido muy bien. Perfecto. ¿Cómo conocí a Ciudad Meridiana? Conocí a Meridiana por un amigo. ¿Qué es lo que más te gusta de Ciudad Meridiana? Porque tranquilo, es un barrio tranquilo. Muy bonito. Perfecto. ¿Alguna cosa más que te guste de Ciudad Meridiana? Me gusta porque está muy, como decir, hay bastante piso removilado. Todo, hay, está todo, aquí hay, es decir, está lo más necesario, la estabilidad, transporte, está el metro, los autobuses. Todo fácil. Todo, todo fácil y para las compras está todo lo necesario, aquí cerca el día, el condi, el caparabo, está todo aquí alrededor. Muy bien por la atención que te explican todo y muy bien. Gracias. Para mí, es decir, me han entendido muy bien, es decir, muy, ¿para qué? Estoy muy contenta con los de Dependental porque han sido bien todos. Perfecto, perfecto. ¿Recomendarías esta oficina inmobiliaria a tus familiares y amigos? Sí, le recomendaría. Sí, le he recomendado ya a justo unas amigas que han montado piso, le he recomendado que se vengan aquí, que aquí hay, los chicos atienden muy bien y te explican todos. Gracias. Gracias.